Música 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 No me quiero ser humana, no me tosino toda la semana A ser enamorada, es que me encantará Yo me quiero ir con ti con tu mamá Yo me quiero ir con ti con tu mamá Yo me quiero ir con ti con tu mamá Yo me quiero ir con ti con tu mamá Pero tengo respeto por ese duerto no Yo si no fuera, yo me quiero ir con tu mamá 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 Yo me quiero ir con tu mamá